Música Buenos días chicas, mirad, por aquí tengo mi café bien caliente, un croissant tostado y un poco de plátano que estaba ya pa' chucho, así que nada, Ainara anda por aquí, hola Aini y mirad, tiene crispies y leche y nada, está viendo un poquito Dibus, que vamos ahora a bajar al mercado, a comprar Buenos días chicas, me acabo de vestir y maquillar un poquito y ahora mismo son las 10, así que a las 10 y media viene mi madre Hola Aini, buenos días Hola ama Y mirad, Ainara ya está con su vestido y viendo Dibus y a mí me falta calzarme, que las tengo ahí en la entrada y nada, poco más Ya se había apagado el cocido, ya lo sabía yo Yo no sé qué le pasa, que se apaga ratos, así que nada, voy a ponerlo otro rato en lo que viene mi madre y bueno, ya tengo la casa recogida, las camas hechas y ahora nos vamos a ir al mercado a comprar algo de fruta, tampoco voy a comprar mucho chicas porque no quiero que se me eche a perder así que compraré, pues eso, lo básico, unos plátanos y poco más, alguna cosa que me haga falta pero poco, poca cosa cebollas también me hacen falta, por cierto, así que también compraré y nada ah, por cierto, se me olvidó echarme coluña, voy a echarme coluña esperar a que venga mi madre y luego os veo bueno chicas, ya acabamos de llegar del mercado son la una ahora mismo y nada, mirad, esto ha sido lo que he comprado me he gastado 7,52 así que voy a enseñaros lo poquito que he comprado, la verdad para que no se me eche a perder mirad, he comprado ciruelas de estas Claudias en un tamaño pequeñito estas las laváis bien, bien, bien y son de bocado y están buenísimas he cogido también un kilo de melocotón dos docenas y medias de huevo unos plátanos bueno, estos son banana he cogido también el pan cebollas cebollas, un kilo de cebollas que me hacían falta y mirad, me ha regalado dos cabezas de ajo y un limón bueno, es una lima yo creo y nada, aquí tengo el cocido puesto y vamos a comer a Inara y yo le voy a apartar a Bran en un tupper voy a hacer su cocido para que se lo lleve mañana que también tiene turno largo así que nada, se lo voy a dejar apartado y que lo coma el mañana así que me voy a poner a hacer la comida y mirad, ya estoy haciendo la sopa esto para Inara y para mí esto es la comida de Bran de mañana que ya lo tengo aliñado con aceite y vinagre esto es lo que ha sobrado para otro día y Inara está por aquí viendo divos y comiéndose medio plato de garbanzos mientras termino la sopa así que nada voy a terminar la sopa y a comer bueno chicas ya tengo dormida Inara ya hemos comido tranquilamente y nada estoy esperando a que empiece la peli de Antenander que ya sabéis que me encantan y hoy la verdad que no vamos a subir a la piscina está bastante nublado y no creo yo que haga día así que iremos esta tarde un rato a casa de mi madre a pasar la tarde y nada vendremos a bañarnos hoy voy a hacer de cenar pizza y nada veremos a Inara y yo una peli de divos y poco más chicas la verdad pues un sábado tranquilo y sin mucho que hacer tampoco y mirar ya empieza la peli de Antena 3 a ver que tal está no sé no tiene pinta de suspense que son las que a mí me gustan pero bueno son las más entretenidas para mí la verdad y mirar me compró ayer el Abraham esta salsa mexicana que por cierto tiene que tener un toquecito picante porque huele a flipar con los nachos estos de maíz de aquí y nada mientras veo la peli de Antena 3 crees que está interesante vamos a darle bueno chicas son las 6 y cuarto y Inara ya está preparada hola Ini hola mamá se lleva un juguete vamos un ratito a casa de mi madre voy a coger llaves y mascarilla y nos vamos un ratito a pasar la tarde porque está nublado el día así que hoy no vamos a subir a la pici y bueno chicas se acabó de bañar a Inara se ha puesto su pijamita y nada se va a poner un rato Dibus ¿verdad? sí mientras yo hago la cena Abraham vendrá ahora también a cenar y mirar tengo la pizza que nos gusta Inara y a mi que es la de atún y bacon le echamos un poquito de orégano y la verdad es que esta es la que siempre comemos nosotras y nada voy a precalentar el horno y la voy a preparar porque mirar chicas yo ya me he puesto el camisón como me duché anoche pues simplemente me ducho el cuerpo el pelo no me lo bañaré mañana me lo limpiaré mañana y me queda fresquita por lo menos así que nada quiero ver a Inara luego una peli como Abraham saco esta pronto el pobre pues la quiero aguantar un poquito aquí que vea una película de dibujos y no la ponemos en el Amazon Prime ese que la verdad que está súper súper bien y hay un montón de películas infantiles para elegir tanto de Disney como de de lo que queráis de Disney Channel de un montón de cosas y y eso vamos a hacer así que voy a preparar la pizza en un ratito y y eso lo que vamos a hacer vamos a ver una peli habrán igual se comerá seguramente él una pizza de esta de de la de la que le gusta él que son estas de aquí os la voy a enseñar para que la veáis mirad a ver que está otra de las nuestras pero mirad la que más le gusta habrán es esta de aquí que está en las taciones y en la que lleva queso champiñón y todo eso esta le flipa habrán o esta de aquí que es la americana ¿veis? y está súper bien porque tiene queso por dentro y bacon y un montón de cosas mirad esta le gusta también mucho así que no sé cuál se hará yo se las dejo ahí y y nada luego se la hace el reciente porque si no si pongo yo ahora se le va a quedar un poquito tostoruda ha ido a firmar una cosa porque como forma parte de la hermandad de la virgen la han llamado así que nada ha ido a firmar unos papeles que que le hacen falta y y ahora vendrá así que nada eh que más contaros ah que ya le tengo ay me pica el ojo que ya le tengo la comida para mañana que le he guardado un poquito de garbanzos con un poco carne y chorizo que es lo que él suele comer siempre pues igual que yo y y nada luego me ha sobrado un poquito para Inara para otro día y mañana quiero sacar por cierto chicas que voy a sacar en un plato hondo siempre dejo los cuantos traseros de pollo que ahora os enseño lo voy a dejar para mañana eh para comer que le voy a hacer voy a hacer pollas aunque Abraham no viene que tiene turno largo pero se lo dejo para el lunes Abraham y y comemos yo a Inara eso y el lunes a Inara le doy el cocido y yo igual así que nada porque el lunes y el martes creo que Abraham va de noche y ya tienen las vacaciones así que nada ya os iré contando cosillas y nada que voy a preparar la cena y mirad ya tengo el horno precalentado y acabo de echar orégano a la pizza así que a cenar y mirad ya está la pizza voy a cortarla y a cenar y mirad ya vamos a cenar cuidado que quema que la acabo de sacar ahora ¿está rica? pues a cenar y mirad estamos viendo Alvin y las ardillas y luego empieza ¿qué empieza luego? ¿una peli? vamos a ver una peli de Divus ¿a que sí? sí muy bien y mirad he sacado dos cuartos traseros y el muslito ¿veis? para Inara que siempre la doy yo un poquito del mío de todas formas y nada lo voy a dejar que se vaya descongelando luego lo meto a la nevera y mañana ya lo hago al horno y eso vamos a hacer mañana de comer y bueno chicas acabamos de cenar y nada vamos a ver una peli la que empiece ahora si le gusta Inara o si no vamos a ver una de la Amazon Prime que ella quiera ver y y nada por hacer algo así que nada aquí voy a despedir el vlog de hoy espero que os haya gustado si es así no se te olvide suscribirte y dejar tu comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y ¡Suscríbete!